Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Todo comienza así Yo lo dibujo en un papel y después lo hago en la pared Pero en la pared lo empiezo con una tiza Todo lo dibujo con una tiza Y después a los chicos los llamo Y empieza con su pincel A marcar todo con negro Y después A pintarlo y a darle forma Y después quedar como quedó Estaban todos los chicos del grupo Envión Más los chicos de acá de los barrios Que se sumaron a hacer esto Porque en realidad es más para ellos Porque le da otra vista al barrio Este es el festejo del comienzo De los tres años del Envión Acá comenzamos Por eso lo hicimos primero acá Y por eso pusimos la fecha 2010-2013 Y bueno Y el mes que viene que cumplimos los tres años Lo vamos a comunicar allá en la sede Donde estamos nosotros Esto es el Envión a la comunidad El Envión sale fuera de la sede Y esto en tema de festejo Lo que estaba diciendo Jeremías De estos tres años de trabajo Y la frase Dilo dice Juntos a la par Hemos estado trabajando Tanto el equipo Con los tutores Con los chicos Juntos Pero es un programa abierto O sea que participan todos los Todos los chicos del O sea A ver Es abierto No nos quedamos con Simplemente con los chicos Que están dentro del programa Sino que es abierto a la comunidad Los que se quieran sumar Pueden participar El mes que viene Tenemos el receso escolar De vacaciones de invierno De todos los jóvenes Estamos planificando actividades Para tener propuestas Para esperarlos esos 15 días Allá en la sede del programa Así que bueno Estamos considerando Muchas posibilidades Concretamente Tenemos avanzada El proyecto de un campeonato De fútbol Entre jóvenes de distintos Barrios de la ciudad Una jornada de cine Y pochoclos Una actividad artística Con un grupo de arte Que ya hemos realizado Acá en Tremelauken Y bueno Además todavía Tenemos algunos proyectos En curso de aprobación Así que no sería Por ahí lo más indicado Ya anunciarlos Pero la idea Es prepararnos Para celebrar Los tres años de envión Y tener propuestas Creativas O atractivas Para los chicos Esos 15 días Que duran las vacaciones de envión Luego lo másgnosos 2 galas de velja ¡Vale虽 Case!